Descubre cómo hacer un remedio natural para el hígado y las venas dolorosas en tan solo 5 minutos. Esta bebida puede ayudar a limpiar el hígado de toxinas y grasas, mejorar la circulación y aliviar los síntomas de las varices. Primero pica un ramo de perejil. El perejil es rico en antioxidantes como la vitamina C y flavonoides, que ayudan a proteger al hígado contra enfermedades y daños hepáticos. Luego corta en cuadritos un diente de ajo. El ajo te ayuda en los procesos de desintoxicación del hígado, al estimular la producción de enzimas hepáticas, que facilitan la eliminación de toxinas del cuerpo. Después exprime el zumo de medio limón. El limón mejora la circulación sanguínea por sus propiedades antiinflamatorias y su capacidad para diluir la sangre, tratando problemas circulatorios como las varices. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. Vierte todos los ingredientes a la licuadora con una taza de agua y procede a licuar hasta obtener un batido parejo. Lo viertes a una taza y lo tomas en las mañanas y en ayunas durante tres días consecutivos. Si quieres mejorar aún más, puedes preparar otros seis días más, pero sin el ajo.